¿Qué tal? Muy buenas noches. Andalucía celebra esta semana el debate sobre el estado de la comunidad. Un examen al gobierno andaluz de PP y Ciudadanos que acogerá martes y miércoles el Parlamento y que coincide con un momento muy crítico de la pandemia. Los datos del coronavirus dejan cifras de vértigo en Andalucía, no sólo en cuanto a la tasa de contagios diarios que sigue rondando los 2.000 nuevos contagios cada día, sino ya también en cuanto a hospitalizaciones. El gobierno se prepara para endurecer las medidas, habrá más restricciones, avisan de cierres perimetrales de algunas ciudades y anticipan que todo eso tendrá, por supuesto, consecuencias económicas. Ese es de momento el principal temor en Andalucía o eso dijeron los en el barómetro del Centro de Estudios Andaluces que dejaron muy claro que la principal preocupación era el paro para un 65% de los encuestados, muy lejos del 7% que señalaba su temor al COVID. En realidad en Andalucía ambas respuestas están íntimamente relacionadas. Hasta ahora los datos sanitarios en la comunidad han sido menos fatídicos que en otras comunidades de nuestro entorno. Sin embargo, aquí hay mucho temor a lo que pueda tener de consecuencias económicas con un 21% de paro y con estudios económicos que dicen que ese dato podría dispararse hasta el 30%. En este contexto, el presidente Juanma Moreno asegura que acude al Parlamento con talante de diálogo para buscar acuerdos. Quiere cerrar un acuerdo con todos los partidos del Parlamento que le permita llegar el próximo lunes a la conferencia de presidentes con un acuerdo para reivindicar fondos europeos para Andalucía en función de la población, el PIB y el paro. Eso supondría que Andalucía capte un 32% de los 72.000 millones a fondo perdido que vendrán desde Europa. Es decir, Andalucía podría tener más de 23.000 millones de euros. Espera además Moreno que ese acuerdo sea antesala de un acuerdo mucho más amplio que sirva para aprobar los presupuestos de 2021. ¿Y qué dice el principal partido de la oposición? Pues en frente, Susana Díaz, líder del PSOE andaluz, asegura que también acude con la mano tendida, que quieren también cerrar acuerdos del PSOE, lleva 35 propuestas donde solamente pone una línea rojanada de recortes o privatizaciones en los servicios públicos. En el presupuesto andaluz de 2021, con un gasto de hasta 40.000 millones de euros, según las primeras cifras que ha dado Hacienda, no se prevén recortes. Así que todo indicaría que el acuerdo entre PP y PSOE a priori es posible. Pero esto es la teoría y no es la práctica, por desgracia. El debate de la comunidad en Andalucía se desarrolla en un clima de alta crispación política. Aquí en Andalucía se ha adelantado, la cita en la Cámara, precisamente para no coincidir el jueves, miércoles y jueves, con la moción de censura que Vox defenderá en el Congreso de los Diputados. En Andalucía, Vox también ha demostrado ya sus cartas y pide a la Junta mano dura frente a lo que llaman invasión migratoria. Permítanme decirles que con todos los datos la presión migratoria ha bajado como nunca estos meses de verano respecto a años anteriores. Pero bueno, Vox quiere hacerse oír. El PP de Pablo Casado aún no ha dicho si apoyará o no la moción de Vox frente a Pedro Sánchez en Madrid. Moreno, que cultiva un perfil moderado, ha defendido públicamente que el PP debería de votar no o abstenerse, pero en ningún caso hacerle el juego al partido de extrema derecha. Sin embargo, él sí que necesita a Vox en Andalucía para gobernar y hasta ahora ha sido su principal aliado. El PSOE sabe de esa contradicción, sabe que Moreno es un varón del PP que se presenta como un político de centro, pero que en la práctica depende de los votos de la ultraderecha, de los votos de Vox. En este ambiente los ciudadanos están hastiados, cansados. Incluso diría que estamos todos asustados. Eso lo saben los políticos y todos defienden. Es verdad que hay que llegar a acuerdos, pero les repito, en la teoría, en la práctica, las señales, son otras. No quiero ser agorera, pero ni con el mayor número de ingresos por COVID nunca registrado en Andalucía, ni con contagios que rozan cada día los 2.000 nuevos pacientes, soy optimista para pensar que ese acuerdo de PP y PSOE se va a producir y que desde Andalucía se abrirá una nueva etapa de acuerdo y de diálogo. Ojalá me equivoque. Si es así, el lunes les pediré perdón. Aquí estaremos el lunes que viene. Cuídense mucho y feliz semana. ¡Gracias!